La verdadera historia del Alto Ayaga. Una novela escrita por Javier Tobar, hechos reales, suscitados en la década de los ochenta y noventa. Gran presentación, sábado seis de abril, siete de la noche, en la plaza de nuestra ciudad, estás cordialmente invitado. No faltes, este sábado seis, siete de la noche, la verdadera historia del Alto Ayaga, promueve Municipalidad Provincial de Tocalle, Ingeniero Sister Valera Ramírez, Alcalde.